... Tenemos que hacer un esfuerzo para seguir mejorando. Tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad de un altísimo nivel y por eso también nos merecemos una policía con medios, con efectivo suficiente, capaz de asumir la ingente actividad que se está desarrollando día a día. Sabemos que hay necesidades de la unidad de la policía escrita que la Junta de Andalucía debería haber cubierto, que por razones diversas no se han podido cubrir y el Gobierno que presido en estos diez meses estamos analizando con máximo rigor, seriedad, las posibilidades de ir mejorando. Ya hay compromisos inmediatos que asumimos en el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2020. Andalucía necesita más agentes en la unidad de policía escrita. Ustedes necesitan refuerzos para hacer su trabajo y el Gobierno que presido así lo ha reclamado y lo va a seguir haciendo. Hace meses que hicimos la petición formal a la Dirección General de la Policía y porque Andalucía necesita, como mínimo, según los propios estudios que se hacen de interior, 123 efectivos más a la unidad de policía. Y la obligación del Gobierno de España es dar respuesta y la nuestra, como Gobierno de Andalucía, es reclamarlo hasta conseguirlo. Estos 25 años de unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma ha demostrado que son un motivo de orgullo para todos los andaluces. Esta unidad ya forma parte de nuestras vidas y de todos los andaluces. Sois parte de nuestro progreso y también sois parte de nuestra libertad y de nuestro bienestar. Quiero trasladar como presidente de todos los andaluces mi apoyo y mi absoluto respaldo de todos los andaluces a la impagable labor en defensa, no solamente del orden público, sino también en defensa de los valores constitucionales y en favor de la libertad de los propios catalanes que están desarrollando con máxima profesionalidad los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña.